Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. ¿Sabes qué? A ver, yo no hoy voy a reclamar por qué habla antes y no en la convocatoria. Me gustaría que fuese en el mismo momento, ¿no? Aprovechar la presencia del entrenador para tal vez que pueda explicar o argumentar ciertas cuestiones. Pero más allá de eso, de todo lo que dijo hoy, el profe Becacese adelantó de que va a ser una lista menor, de que van a haber invitados. Dentro de 100 invitados podrían meterse a una convocatoria si hay una baja por lesión o por suspensión. Y aparte de eso, se le preguntó sobre cabezas y habló de que es un jugador que lo ha visto, así como ha visto a otros arqueros. Dejó la puerta abierta. Y lo que más, sin duda, tal vez, desde mi parecer, llamó la atención y puso mucha atención, sobre todo, fue lo de Kendrick Page. Porque ahí esa incógnita de si alcanzará, si logrará meterse, no por lo que pretende ser Kendrick Page en selección, algo que está buscando consolidar, sino porque toda esta situación extrafutorística ha incidido mucho en su rendimiento. No es titular independiente, no es titular en la selección ecuatoriana, entonces, pero creo que Becacese sí fue dejando pautas de lo importante que es para él, de lo contento que está el entrenador con el jugador, de lo que le aporta Kendrick a la selección en el ciclo de Becacese. Y eso sí, no deja a un lado el tema extrafutolístico, que por ahora creo que lo está haciendo bastante paciente. Páez, que a veces han sido, creo, los temas pre-convocatoria que más se han conversado, o tal vez, no lo puedo asegurar, que tal vez yo he escuchado más que nosotros. Le agradezco a Daniel Navas por estar con nosotros, ya golpeando el décimo mes del año, del 2024, se puede confirmar que está convocado a hombre del año en el Ecuador. ¿Qué les parece? Hombre del año en el Ecuador, Daniel Navas, qué gusto de estar aquí con nosotros, Daniel. Muchas gracias, mi querido Diego. Gracias por darse un tiempito, Messi. Por permitirme ustedes tres con eso, darme la oportunidad. Hoy va a ser un buen show. Y vas a decir, gla, gla, qué, qué, qué. Sí, claro, este es un programa de titanes del comentario deportivo. Son unos verdaderos titanes gladiadores. Hoy solo me falta, hoy solo me falta. No te da lo que sea a gusto, después de lo que sea. Perdón, perdón. No, de hecho estoy ansioso de escuchar las dos cosas que tienes para decir con respecto a la elección. Exactamente. La que tengo a Sebas todavía, por favor. Y además tiene que hablar todavía a Sebastián Martínez. Solo nos falta a Esteban Javier Drey. Para empezar con lo de la convocatoria, que se viene mañana y, finalmente, lo que dijo Ibeca César. ¿Qué es lo que quería decir? Que te lo aguantaste, te veía ansioso. Que Kendri Páez merece tener una bala. Muy bien. Pero tú dices una como que si fuera la última chance. Claro. No, hay mucha gente que dice que no debería estar convocado. De hecho, acá tenemos a alguien que, y está bien, es respetable, por supuesto. Tenemos a alguien que, como Isela, que dice que él no debería estar convocado. Y ese criterio lo he escuchado mucho. Es válido. Pero por aspectos deportivos, sumado al otro. Mira, a la gente hay una realidad. Deportivo sumado a la vapeada. A la gente al otro no le importa. A la gente le importa. Bueno, yo te hablo de que yo no voy a meter en lo que hagan a mí lo único, a mí lo único, 54 años que ya puede para ser prematura que me chocó. No parece, no parece. Nada más. Está bien, pero bueno, hay mucha gente que por las cuestiones extradeportivas dicen no. Y la realidad es que esa gente, si Kendri Páez hubiese hecho un gol a Perú y tuviese cinco goles seguidos en el campeonato, no le interesaría nada. Sí, es verdad. Lo que a la gente le importa es que el futbolista rinda. Cuando el futbolista rinde, nos reímos de las gracias que hace. No te cuerdas Alemania previo al partido con Alemania. Y cuando el futbolista no rinde, exponemos las mismas gracias. No, no me creas tanto, José, porque Arboleda hizo lo mismo. Creo que nunca ha dejado mal. ¿Qué cosa? Siempre ha rendido, ha rendido en selección a nivel del club. Y Arboleda siempre ha sido, hasta cierto punto, resistido por el tema de su comportamiento. Sí, Arboleda no lo resistió nadie, al contrario. Bueno, usted lo aplaude, lo recibe todo el tiempo con los brazos abiertos, pero yo, si he dicho en algún momento, Arboleda es un gran jugador, la calidad, si fuese por su nivel y su comportamiento, está en otro lado y no en brazo. Arboleda en Sao Paulo ha hecho lo que le dio la gana. Por eso. Y nunca nadie lo resistió por las cuestiones que hizo con Sao Paulo. Ahora, si cometes actos con la selección es otra cosa. Ahí es donde quiero marcar yo, no. Esto no se trata de los actos que cometas con la selección, porque ahí sí seremos todos y está con razón mucho más firmes. Ahora, cuando el... A lo que voy es que si Arboleda estuviese en un bajón futbolístico. No, la gente... Pero me relacionaría, por supuesto. Por eso, la gente, me da más razón al punto. A la gente nunca le ha importado lo que Arboleda hago o no haga en Sao Paulo, porque cuando jugaba con Ecuador lo hacía muy bien. Como pasa con Kendri hoy. Si Kendri fuese la figura del campeonato hoy, nadie hablaría de las cuestiones externas. Hoy, como no es la figura, entonces hagamos... Lo único que voy a meterme aquí es que no voy a aceptar que digas nadie. Tal vez el mayor porcentaje... El 99%. Pero siempre va a haber alguien. El 99% lo arreglamos. Y lo puede señalar y va a decir, a pesar de que ande bien y que haga todo lo de acá, a mí no me habrá... Por eso digo, no sé si nadie. Es que no nos agrade es una cosa, pero nadie o muy pocas personas dirían no lo convoquen por esto. La realidad deportiva de Kendri, a mí sí me parece que admite un análisis para establecer sí o no. Deportivamente. Ahora, yo creo y pienso que a nivel de conducción, de gestión de la situación, por ser un futbolista, que en este proceso, en realidad el de Félix Sánchez fue importante, yo creo que merece una bala más. Eso es lo primero que dices. Y lo segundo. Yo quería... Eso me lo voy a hacer para después. Ah, te lo voy a hacer para después. ¿Quieres hacer algo? Yo quería intervenir un poquito con respecto a estos casos. Porque ocurre bastante en el fútbol ecuatoriano, de hecho. Y termina pasando que aquel que tiene una, aquel futbolista que tiene una noche muy activa, está siempre en ese andarivel tan complejo que es que tienes que estar obligado a seguir en alto nivel, a rendir bien, porque en la primera que resbalas, futbolísticamente hablando, en la primera en la que tu nivel decrece, es inmediato y automática esa relación del descenso de nivel con la noche activa. Eso le ha pasado a muchísimos futbolistas ecuatorianos en la historia y evidentemente al comportamiento social ecuatoriano, que por lo general lo relaciona directamente de manera inmediata, apenas desciende el nivel. Entonces aquel futbolista que tiene noche activa, sabe también que está jugando ahí al borde de la cornisa, en ese aspecto. Después está lo otro. Ecuador no es un país al que le sobran futbolistas con buena conducción, con buen control de pelota, que sepan levantar la cabeza y tirarte un cambio de frente criterioso y en ese sentido futbolistas como Kendri Páez, sí son herramientas válidas para el seleccionado ecuatoriano de fútbol, porque no nos sobran futbolistas de esas características. Ahora, no es menos cierto que hay un descenso en cuanto a su nivel futbolístico y eso también es ponderable, analizable. De hecho, creo que Kendri Páez no debería ser titular del seleccionado ecuatoriano de fútbol. Pero, futbolistas de esas características no nos sobran analizables. ¿Perdón? A mí me parece, Daniel, y comparto un poco lo que tú dices, lo que tiene que ser analizable es esa última parte, la deportiva. Ha perdido la titularidad en IDB, le cuesta mantener un ritmo, ok. Entonces, en base a eso, tiene o no tiene que ser convocado. No en base a lo otro. Parece que eso no corresponde, y hoy lo dijo Sebastián Beccasese, es que muchos quieren que sea un corrector. No es así. Y si Kendri Páez sale en una noche, en realidad es responsabilidad de él. Y lo bueno o malo que le pueda pasar, le va a afectar solo a él. Y quizás su club, que su club tendrá que tomar las medidas si es que ve necesario. A mí me parece que se carga demasiado y se pone demasiados focos en Kendri Páez, en lo que hace fuera de la cancha, o deja de hacer fuera de la cancha, cuando la parte que nos corresponde es decir, ok, ¿está en un nivel para ir a la selección? Quizás no, perfecto, porque ha perdido la titularidad en su equipo. Entonces, tendrá que recuperar ese nivel para ir a la selección. ¿Pero sabes qué pasa, Sebastián? Yo sí he visto en algunas circunstancias, algunos casos de recientes jugadores que tal vez perdieron un espacio por diferentes razones en sus clubes, y por momentos la selección los arropó, tal vez Alfaro, no sé si algo, Sánchez Valle. Los arroparon, le dieron un espacio, lo siguieron dándole la confianza. Lo acaban de arropar a Jackson Méndez. Por ejemplo, el caso tal vez más claro que lo tengo en la mente es el de Moisés Caicedo. El de Moisés Caicedo cuando da el salto a Europa, cuando recién lo compró de Brighton, no tenía espacio, antes de irse al equipo filial en Bélgica, Moisés estaba en banca y Alfaro lo siguió convocando. Pero a lo que voy es que son contextos diferentes. Hoy si me dices que Endry pasa por un bajón futbolístico que le pasa a cualquiera en la vida normal, más a un futbolista, porque el deporte es muy mental, te lo voy a decir, que Endry vaya, déle una oportunidad, acompáñelo, arropelo, todo lo que tú quieras. Pero el problema hoy que da a comentarios es que hoy lo de Kendry su bajón futbolístico es por comportamientos extra futbolísticos. Y ahí es cuando digo, yo no estoy en acuerdo. No, es que eso no lo podemos saber. Ah, pero por favor, me va a decir que el bajón, que el bajón en su rendimiento, porque tal vez le afectó en la cabeza, porque ya no se concentra igual. ¿Tú se lo relacionas? Porque apenas termina el partido, obviamente, con el bajón. ¿Tú relacionas con su bajón, con todo lo que está en la cuestión? Sí, no lo digo yo, lo dijo también Michel Deren en su momento, lo dijo Gandolfi en este programa, de que después de eso que pasó en Estados Unidos, le ha afectado a Kendry. Yo pregunto, yo pregunto, nada más, cuando Kendry jugó la Copa a mitad del mundo y nadie lo conocía, ¿sabían lo que hacían la noche? No, pero otra cosa, si lo ves, Sebastián, Sebastián, no sabemos qué hacen muchos. Pero si te llegan a ver, te jodas. ¿Qué es lo que pasa? Yo sí creo que las situaciones son distintas. Pero es que eso está mal. No, a ver, pausa, pausa. Cuando la presión está sobre ti y el foco está sobre ti, los mismos actos que antes podías realizar, hoy se ven expuestos. Y esa presión es lo que termina complicando un poco. No, no el acto per se. Pero como tú dijiste, José, todo para el resultado. Pero termino. Yo no sé si... Todo para el resultado. Yo no sé si el salir es el problema para que haya efecto un rendimiento. Sí me parece lógico pensar que todo lo que ocurrió desde New York en adelante, todo eso que se fue dando, ha generado un clima donde la presión ha generado un problema. Eso más lo otro que podría ocurrir, que podría darse sobre la mesa, entonces se arma la bomba. Y a mí no me parece casual, repito, que desde New York hasta acá el rendimiento haya sido inferior. Dicho eso, me parece que el ejemplo de Gisela es muy válido, sobre este, entre comillas, ropaje. Que no es lo mismo que te arrope porque te fuiste a Europa y tu primer semestre no fue el mejor, por razones obvias y conocidas, a que por ahí el ropaje sea por una cuestión de presión mediática ante comportamientos, actitudes, etc. Pero al final sí me parece que estos casos se pueden gestionar hasta cierto punto. Y yo creo que todavía hay licencia para que la gestión sea formar parte de un plantel y no sacarte momentáneamente del plantel. Ese creo que es la línea del debate. ¿Cómo se gestiona esto? Con un chao, que fuiste por ahora, volverás luego, que está dentro de las posibilidades, tampoco sería una locura, o por el talento, por la edad y por cómo creo puedo conducir todavía espacio para una oportunidad. Eso lo vas a gestionar. Pero es que cuando dices una oportunidad, José Carlos, me parece como que 17 años está... ¿De ahora? Sí. Es la última. No, no es la última. Exacto. Yo no he dicho que es la última. Tiene 17 años. Me parece que es una bala más. Pero hoy... Yo creo que hoy lo vas a estudiar independiente, lo vas a estudiar a su técnico, el Chelsea cuando se vaya, a ver qué hacer. Está bien, pero hoy es una bala más para la convocatoria. A mí me parece que... Está muy desgastada, Diego. Y a mí me parece que se le ha demasiado tiempo ya esto. Podemos discutir el término si quieres. Ojo que estamos de un futbolista titular. Ahora, guste mucho o guste menos, porque si Kendri Páez jugara 5 minutos por cada fecha, a lo mejor ni lo conversamos. Ahora, Kendri Páez fue titular en el último partido con Perú, con lo cual me parece... Déjame escuchar a Daniel, por favor, sobre todo lo que hemos estado hablando. Hay que aprovechar que está acá, no siempre lo tenemos acá, está narrando, está por el mundo. No, igual también, además hay otros, muchos otros focos dentro de lo que habló hoy BKC, se la nota de Diego, seguramente lo voy a explicar bien. Por favor, antes de que sigas, déjame ver el reportaje para que te enganches con eso y sigas hablando. Bueno, bueno, parece. Esto es lo que habló hoy BKC, ¿no? Te pido que escuches lo que dijo. Ok. Todos los detalles para que sobre eso opinas. Sí, por favor. Tal. A continuación, varios tópicos relevantes que dejó la conferencia de prensa de Sebastián BKC. Empecemos con los arqueros y con la reducción que tendrá la convocatoria. De nombres propios, solamente una vez que salga a la lista, y eso después opinan ustedes, nosotros vamos a seguir citando a tres arqueros y uno invitado. Lo que sí vamos a rebajar, una lista de 30 otra vez a 25, van a ser 25 más cinco invitados, vamos a seguir en esa línea. Me gusta tener un número más específico, reducido, para dedicarle más atención. Entonces, tener dos jugadores por puesto ya es suficiente. Eso hace que sean 20 más tres arqueros, 23. Y citamos dos jugadores más porque siempre hay posibilidades de detenciones, suspensiones. Entonces, todas esas cosas, más los invitados. Así que, bueno, eso es lo que vamos a citar, no tres arqueros y uno invitado. El seleccionador ponderó el crecimiento de nuestros jugadores, pero dejó claro contra quienes competimos y pide paciencia a la gente, como también a la prensa. Pero en esto es muy importante, siempre digo, la coherencia, poner equilibrio, ¿no? O sea, por un lado es verdad que tenemos los mejores futbolistas de la historia de Camada en el Ecuador, pero por otro lado también es cierto que los demás los tienen y además también tienen un historial que hace que esté por encima. O sea, creo que hoy está claro que siempre Argentina y Brasil han estado en un lugar de privilegio, que Uruguay y Colombia siempre intentan meterse ahí. Y que después hay equipos que vienen peleando para ver si se pueden arrimar a esa zona, ¿no? Yo creo que hoy Ecuador está en condiciones de intentar arrimarse a ese espacio de Uruguay y Colombia, pero lo tiene que hacer desde un lugar de humildad. Yo miraba la estadística de la cantidad de los futbolistas que tienen partidos oficiales en la selección mayor, solamente de los que vinieron ocho habían pasado 20 partidos. Y a lo mejor a Pacho se le exige poder estar en PSG y tiene 12 partidos oficiales en la selección. Ojo con el éxito prematuro, ese es el mensaje para la gente. El rosarino de 43 años resaltó la paridad en las eliminatorias sudamericanas y le gustó lo que hizo Ecuador ante Perú. Toda la etapa clasificatoria es muy pareja, cuesta mucho. Por eso me gustó lo del último partido, porque fuimos superiores de manera contundente al rival. Y eso es muy difícil conseguirlo. Ojalá nosotros tengamos la capacidad, la fortaleza y la mentalidad para salir a jugar de esa manera. Donde supimos gestionar la paciencia, donde fuimos un equipo protagonista, donde gestionó muy bien todo lo que era la emoción externa, donde generó ocho situaciones y no le patiaron al arco. Sabiendo esa situación que existe en esta competencia, nos preparamos para ese nivel de exigencia. En una semana Ecuador recibirá a Paraguay. Los guaraníes sumaron cuatro puntos en la última doble fecha. Y el DT argentino intuye que Alex Arce será utilizado. No le han convertido goles, viene en alza, tiene a lo largo de la historia. El jugador paraguayo ha sido siempre muy aguerrido, muy agresivo, muy determinante en los balones aéreos. Tienen su referente hoy, varios referentes en adelante. Uno conoce muy bien lo que es el tema de la localía, jugar en liga, jugar en altura, seguramente será utilizado. Y que trabajaremos también sobre nuestro potencial, sobre nuestros puntos fuertes, sobre nuestra identidad, sobre lo que realmente queremos para el Ecuador. Obviamente que el rival se vuelve importante porque es al que uno debe vencer. pero sabemos, sabemos de todas esas herramientas que ellos tienen y trabajaremos sobre nuestros puntos, como te digo, a fortalecer, a establecer, a realmente también poder darle constancia a eso que hemos mostrado, ¿no? Buscar una continuidad. BKC se fue consultado por el presente de Kendri Paez, quien ha sido blanco de críticas por sus actuaciones en cancha y fuera de ellas. Yo tengo una experiencia con él de estos 10 días. Entonces yo me baso en base a esa experiencia. No es que ignoro lo que pasa en las redes, lo que pasa en su día a día o lo que pasa en su club. Porque es mi responsabilidad. Pero como esa experiencia que yo he tenido con él acá en estos 10 días, me ha acercado mucho a esto de la empatía, saber que es un jugador con talento, saber que es un jugador con muchas condiciones, que es un joven, pero tomo una decisión en base a lo que me ha tocado compartir con él acá y cómo él se ha vinculado con sus compañeros acá. Y realmente fue hecho de una manera muy natural. Se ha divertido, se ha reído, ha sido importante en el día a día. Han ingresado muy bien con Brasil, ha sido muy importante en las primeras acciones con Perú, generando el remate de la Fogelaria, después entrando en diagonal en la pareja con Pervis, en cada balón detenido, donde ha tenido la acción de Mercado, la acción de Torres. Entonces, eso es lo que yo evalúo. Y claro que lo otro lo conozco, no lo ignoro, porque sí me gustaría que él tenga más continuidad en su club. A mí me gustaría que ya esté afuera, sé que por un tema de edad se lo he manifestado, lo he expresado. Pero también digo en esto de saber que todo el tiempo esa sobre observación, como bien vos manifestaste, sobre un chico de 17 años, que seguramente se va a equivocar por ser un niño justamente de 17 años. Ahora, mientras esté con nosotros y mantenga esos niveles de compromiso, de respeto, de disciplina, yo estoy feliz. El día que eso conmigo no ocurra, seguramente tendré que tener una charla, no con él, con cualquiera. Daniel, ahora sí, escuchaste todo lo que ya habías escuchado, un poco lo que estabas adelantando. Pero ya hay claramente con las palabras de BKC, si uno puede interpretar de que lo va a llamar, pues ya la titularidad es otra cosa. El rol debemos... Evidentemente es un jugador que va a ser como... No, 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 pero es que básicamente eso, para por lo menos la interpretación de la palabra del entrenador. Después, mucho respeto para el seleccionado paraguayo de fútbol, le doy la mano al profesor Sebastián Mekasese, porque es algo que... Volvió a hablar del fútbol aéreo, No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir, para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.